Trabajar Trabajar con esfuerzo el par Conseguir algo de dinero Prosperar Poder salir del agujero Pagar el precio Consumir, aparentar Sentir desprecio Por los necios que no encuentran su lugar ¡Su lugar! Soy el dueño de un número más Todo lo que tengo Es querer tener lo que no tengo Poder, poderlo comprar Dinero que llama Dinero vas a querer más Dinero que exige, dinero para que esté bien Lo de bienestar Me doy un banco a mis sueños Soy el dueño de un número más Todo lo que tengo Es querer tener lo que no tengo Poder, poderlo comprar Me doy un banco a mis sueños Soy el dueño de un número más Todo lo que tengo Es querer tener lo que no tengo Poder, poderlo comprar Saber, poderlo comprar Hecho, por los necios que pagar Poder, poderse DD Gracias.